Vámonos al libro de Hechos por favor, capítulo 2, libro de Hechos capítulo 2 Es un tema que me encanta hablar, ya que una de mis primeras experiencias en el camino del Señor fue encontrarme con el Espíritu de Dios y desde el día que me encontré con Él y Él me rompió nunca más he vuelto a ser Manuel Heredia el Antiguo ahora soy el nuevo hombre de Dios yo ni siquiera sé si me llamo Manuel Heredia en el mundo espiritual yo solo sé que soy su hijo y Él es mi padre ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios allá atrás? ¿Cuántos son hijos de Dios? libro de Hechos capítulo 2 se pone sobre sus pies por favor déme 5 minutos para predicarle la palabra alabanza al Cordero que vive y usted con un fuerte amén me confirma bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ay no, así si no, ya comenzamos mal ese amén tiene anemia liado con chingungunya, da cólera y se pega le dio COVID-19 y está en cuidado intensivo en el hospital más malo que yo conozco y usted lo sabe ahí en La Paz y se lo voy a mencionar hace falta dos o tres donadores de pinta de sangre que le den de alta vamos a ver si aquí hay cristianos pentecostales hasta los tuétanos con candela, chispa y fuego que tomicinan que den un amén con gloria mire hermano, yo le voy a decir algo este fuego que yo tengo no me lo apaga nadie y vengo de una tierra que es fuego por los cuatro costados así que vamos a ver si usted esta noche se prende o se prende en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo gloria a Dios que tiemble toda tu anija dice así cuando llegó el día del pentecostés estaban todos como no, 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 si así como usted está no, 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 ¿cómo era que estaban? estaban unánimes y unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose, diga conmigo, asentándose sobre cada uno de ellos cierre su biblia y acompáñenme a orar por favor aleluya, vamos a orar un minutito por favor cierre sus ojitos ahí Dios todopoderoso tú que mueres en las alturas de los cielos todas las gracias y toda la gloria toda honra, toda alabanza toda pretencia es para ti tú te la mereces Señor tú eres santo, tres veces santo madre te ruego que mientras voy predicando tu palabra muévete en todo el auditorio sanando libertando levantando restaurando avivando que tu espíritu sople como en el día del Pentecostés abre nuestro entendimiento abre nuestro espíritu Señor que no solo oigamos sino que escuchemos toda irreverencia hecha en afuera toda distracción hecha en afuera todo lo que contrarresta y pelea en contra del mover de tu espíritu es neutralizado en el nombre de Jesús y declaramos que la plena atmósfera de tu gloria se manifiesta en este lugar desde allá atrás hasta aquí delante Dios desde aquí delante hasta allá atrás y no solo en este auditorio sino que aquellos que están a kilómetros de aquí escucharán de que hiciste salvo en tarija extraordinaria y sobrenatural Dios eterno en el nombre de Jesús gracias Señor brinden un fuerte aplauso a Jesús y siéntese por favor pero no siente su adoración aleluya a su nombre a su nombre le voy a rogar por favor que todo el que esté aquí preste su total y completa atención a la voz de Dios yo creo que no soy un hombre común ni corriente soy uno de los hombres más raros que existe en esta tierra y me encanta que cuando yo estoy hablando de mi papá usted me preste atención no deje que el que esté a su lado le distraiga ni le robe la bendición las explicaciones que se la dé para después si quiere amanezcan hablando en su garpón pero aquí por favor no hable amén vamos a escuchar a Dios este es el momento que Dios le va a hablar amén ayúdenme por favor a predicar y toque al que esté a la par suya y dígale unánimes dígale unánimes dígale unánimes pero dígaselo en el espíritu dígale unánimes juntos hay algo que a mi me llamó la atención de este paisaje amadas y sabe que es que dice la Biblia que estaban unánimes juntos no dijo unánimes y juntos sino dijo unánimes juntos hay un secreto en esta palabra que a mi me sorprende extraordinariamente mis amados hermanos cuando Jesús va a ser ascendido y va a ser tomado de la tierra para tomar su posición en el trono de la gloria los discípulos se paralizan a hablar con ella a decirle Jesús dime si si es que ya nosotros podemos avanzar y comenzar a manifestar lo que tú dijiste porque el dijo en su palabra en mi nombre echaréis fuera demonio pisaré serpiente y haré escorpiones y en mi nombre salarán enfermos y cuando les habla esto mis amados llega el tiempo llega la temporada en que Jesús les será quitado en que Jesús les será arrancado y será ascendido hacia su lugar de destino que es el reino de los cielos y es el trono alto y sublime y de repente alevándose a Dios cuando ellos están emocionados porque el prometió algo que cuando él se fuera ellos ellos tomarían acción en el poder que se les delegó y Jesús les dice ¿saben algo? les tengo algo primero antes de manifestarles esta gloria les tengo algo primero antes de que ustedes vean el cumplimiento de lo que les he hablado que es no se muevan de aquí hasta que sobre vosotros venga algo venga la promesa venga aquel personaje que os guiará a toda verdad y a toda justicia pero punto número uno que quiero enseñarles esta noche mis amados es lo siguiente que creo que cuando Jesús les está hablando esto lo primero que Jesús les quiere enseñar es a permanecer unidos digan conmigo unidos vamos pero díganlo unidos alabados y a Dios aleluya lo segundo lo segundo que Jesús le quiere enseñar a los discípulos en lo siguiente yo les estoy dando la palabra yo les estoy profetizando y yo les estoy dejando una semilla sembrada pero quiero enseñarles que para poder cultivar los frutos que hay que cultivar después que el árbol nace es necesario un poquito de sacrificio y un poquito de esfuerzo lo primero lo segundo perdón que les enseñó Jesús fue a esforzarse por arrebatar y conquistar la presencia de Dios usted por eso pudo notar mis amados que el día del Pentecostés solamente habían 120 mas sin embargo cuando empezaron según dicen los que saben según dicen los estudiosos habían 500 o más personas esperando pero se desesperaron yo me enteré de algo mis amados ahorita alguien se me acercó y me dijo hay hermanos que se están yendo del galpón para su lugar porque quizás está tarde y cuando yo me dijeron esto entonces yo dije ah mira el día del Pentecostés si habían algunos que se desesperaron se quitaron y se fueron pero habían 120 como hay aquí muchas personas que dijeron hasta que no caiga la última gota de gloria yo no me muevo de aquí habrá alguien aquí que dame la gloria de Dios hasta que no caiga la última gota de poder la gloria la gloria de Dios que alguien levante la mano arriba y diga hasta que no caiga hasta que no caiga sobre mí yo no me muevo entonces mis amados les enseñó a pagar el precio les enseñó a conquistar la gloria de Dios les enseñó aleluya que la salvación era gratis pero que este poder costaba mucho ese es el segundo punto que les enseñó tercer punto que yo puedo visualizar mis amados en este paisaje bíblico alabados el nombre del Señor es muerte por qué porque tuvieron que negarse tuvieron que negarse a su yo tuvieron que negarse a sus quehaceres tuvieron que negarse a sus ocupaciones quizás en aquellos días según se dice esperaron 40 días y 40 noches y en aquellos días seguro sintieron necesidad de pagar el banco seguro sintieron necesidad de ir a atender a sus esposas seguro sintieron necesidad de ir a ver cómo estaban sus hijos alabados sea Dios pero sabe algo me llama la atención aleluya que no se movieron y yo me imagino que no se movieron porque de repente había un Pedro que dijo si yo salgo de aquí no dejaré de ser pescador pero si me quedo aquí saldré de pescador a predicador de multitudes saldré de pescador de peces a pescador de hombres yo no sé pero yo vine a hablarle a alguien en esta hora de parte del Espíritu de Dios todo el que no se ha movido todo el que esté esperando el poder de Dios saldrá de una mujer normal a una mujer de gloria dígale al que está a su lado tú estás lista dígale 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 tú estás lista dígale ¿estás lista? dile prepárate que te van a cambiar el nombre y la vestimenta dile prepárate que te van a cambiar la mentalidad y la fe poquita que tiene por una fe gigante oh gloria a Dios dile él está aquí para ungirte profetízale al que está a tu lado profetízale y dile él está aquí para ungirte oh gloria a Dios visualice esto mis hermanos estos tres puntos que les acabo de mencionar y escuchen esto amado y estando ellos allí esperando hay algo que usted tiene que aprender y es hacer bien analista de la palabra de Dios por eso Jesús dijo escudriñala no la leas ¿para qué? para que aprendas a estudiarla y a profundizarte en ella y a pedirle al Espíritu de Dios que te lleve la historia y que te dé a conocer el secreto guardado en la palabra que estás leyendo porque la Biblia no es sencilla mis hermanos y comencé a escudriñar esto y me llamó la atención que de repente en el libro de Hechos está hablando y dice cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos la pregunta que yo me hice porque no entendía lo que me estaba hablando aquí fue que le dije señor ¿por qué específicamente el apóstol dijo unánimes juntos y de repente comencé a investigar mis amados y cuando comienzo a investigar me doy cuenta me doy cuenta que lo que me está enseñando el apóstol Pablo es que ellos estaban en una conexión divina diga conmigo conexión divina diga conmigo conexión divina estaban en una conexión divina todos tenían un mismo pensamiento todos los que habían creído estaban juntos y tenían todos las cosas en común todos se parecían y no era que se parecían porque nacieron de la misma madre no era que se parecían porque habían estudiado en la misma universidad era que se parecían porque tenían una misma visión y cual era alcanzar la llenura del poder de Dios cual era alcanzar la gracia y la gloria de Dios yo quiero saber si la iglesia que es de Jesucristo está aquí y está diciendo yo soy esa que está aquí porque voy a arrebatar la gloria de Dios alabanza el correo de gloria cuando yo vi cuando yo vi este paisaje de repente me trasladé al tema de este campamento mujeres viviendo en lo sobrenatural de Dios y estoy seguro que mayoría de mujeres que están aquí es porque están enfocadas y están apasionadas por una gloria sobrenatural dejar de ser ama de casa normal y ser Débora la profetisa que guía su casa alabado sea la gloria de Dios y yo creo y yo creo mis amadas yo creo firmemente y le conversaba esto en estos días en mi casa a mi esposa le decía mi amor en Bolivia va a pasar algo muy grave y sabe que si los hombres no nos ponemos la pila y no nos levantamos en Dios Dios va a agarrar una cuanta mujer loca en Dios una cuanta mujer y arrebatada que le van a decir mátame rebarátame hazme de nuevo pero lléname donde están esas mujeres donde están esas mujeres que dicen hasta que Dios me llene hasta que Dios me redoce pero escucha le dijo unánime juntos me erizó los pelos esto porque le voy a revelar esto porque dijo unánimes juntos es posible que tú y yo estemos en este evento con la finalidad de ser llenos del Espíritu de Dios pero no estemos juntos porque es que a mi no me agrada como tú me mire tú eres más feo que yo yo soy más bonito que tú y viceverso y en ese problema estamos y por más que moqueamos por más que babeamos por más que gritamos no se manifiesta la voluntad divina ¿por qué? porque sigo sin juntarme ay gloria a Dios y la pregunta es la siguiente Manuel ¿qué tiene que ver con que yo reciba el Espíritu Santo en este lugar? si yo no estoy junto con este pelafután con este tipo que me cae tan mal y me cae tan gordo aunque sea flaco ¿por qué razón tiene que ver esto? ¿por qué razón yo no puedo recibir el Espíritu de Dios? y ahí fue cuando el Espíritu Santo me dijo algo Manuel cuando yo me deposito sobre el cuerpo es sobre todo el cuerpo no es sobre el dedo ni sobre la mano ni sobre el pie ni sobre la cabeza por eso es que tiene que estar alabado sea Dios digan al que está a su lado juntos digan juntos alabado sea la gloria sabernos a mí me llamaba la atención algo ahorita que el Espíritu Santo me enseñó mientras estaba ahí y estaba viendo el desfile de las mujeres Potosí Oruro Chukisaca que hermoso y dije wow que lindo que lindo y me dijo el Señor mira hasta el final y te voy a enseñar algo digo que será lo que voy a mirar yo no sé si ustedes lo que se veía mucho en mi predicador me vieron que yo estaba paseándome para aquí mirando como medio raro es porque estaba aprendiendo algo para poderse los compañeros ustedes cuando se pusieron todas las representantes de cada ciudad aquí el Señor me dijo que ves dije mujer de diferentes departamentos me dijo no mira de nuevo y volví me dijo vuelve a mirar dime que ves dije mujer del mismo departamento y me dijo vuelve y mira que no viste nada y cuando vuelvo a mirar de repente la visión me cambió y ya no vi mujeres del mismo departamento vi una sola Bolivia llena del poder de Dios vi un mapa completo vi un mapa completo lleno del poder de Dios escúchame esto escúchame esto que te voy a dar ahora pero le dije Dios mío y que vamos a hacer con las mujeres chismosas que vamos a hacer con las mujeres criticonas que vamos a hacer con la gente pleitera que le gusta causar división y el Señor me habló el día del Pentecostés cuando soplé lo que era viejo se fue lo que era sucio se arrancó y se manifestó la gloria ay 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 la gloria mira, mira allá atrás se está moviendo Dios allá atrás se está moviendo Dios alaba la gloria de papá alaba la gloria alaba la gloria alaba la gloria escucha esto santo a su nombre a su nombre a su nombre el libro de hechos capítulo 2 verso 44 y 45 nos enseña estaban tan de acuerdo hermano papi ven acá quítate el brazo ese que tú vas a trabajar conmigo hoy ven vamos a predicar aquí hoy junto estaban tan unánimes que de repente él se quería caer y venía otro y decía mientras yo esté aquí junto contigo tú no te caes no, 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 no usted no está aquí y no me entendió si me hubiera entendido elaba Dios de repente este se sentía sin fuerza y caía caite, caite, caite y llegaba Pedro y le decía mira papi yo sé que duro ya vamos por 30 días y pasando hambre sintiendo que la fuerza se nos acaba pero esto vale la pena levántate y yo te ayudo ¿sabe qué me dijo Dios? ¿sabe qué me dijo Dios? Manuel voy a manifestar mi espíritu sobre Bolivia cuando mi iglesia se unifique se vuelva una se vuelva una hay gloria a Dios que todo hable en lo mismo que todo hable en lo mismo será imposible será imposible que el espíritu de Dios se rame hasta que no nos unanimemos ¿qué palabra? no sé si tengo el diccionario pero yo la dije si está o no está yo no sé no sé aquí dice unánimes juntos papi no me critiques porque no vine con el saco hoy que fue que se me quedó si quieres provocar conmigo y te molesta que estoy sin saco ve a la tienda mañana y cómprame uno oye lo que me enseñó papá ahora mismo hay gloria hay gloria eso es lo que tenemos ese es el problema que tenemos en el pueblo de Dios señores para que Dios se mueva dejemos de señalar amemos más levantemos más edificamos oh gloria oh gloria alguien alabia a Dios alguien alabia a Dios a su nombre a su nombre a su nombre entonces se pusieron de acuerdo vamos todos a provocar juntos algo nuevo es posible que yo no sé tocar el bajo ese es el bajo o la guitarra este es el bajo este es el que llega este es el bajo yo no sé tocar el bajo como tú pero posiblemente yo sé tocar la guitarra y es que no te voy a atacar a ti porque tú tocas el bajo de una forma y yo lo toco de otra es que yo voy a usar lo que yo tengo en mis manos para apoyar lo que tú tienes en las tuyas Dios Dios es que no es que fulana mira su forma de ser a mi no me agrada es que mira ella es del burgo ya no es estudiada no es estudiada pero tiene ganas de buscar a Dios y tú eres bien capacitada bien preparada entonces yo te educo a ti y tú me empujas a mí a buscar más de Dios hello hay alguien aquí hay alguien aquí yo estoy seguro yo estoy seguro que en el momento en el que todos estaban unánimes esperando la manifestación de la promesa había alguien al lado que se estaba desesperando había alguien al lado que ya no le gustó el programa y tuvo que levantarse un juez y decirle mira papi yo sé que no te gusta ahora pero ahorita tú vas a probar aguanta un poquito más ves cuán diferente ves cuán diferente es a cuando yo te veo a ti que tú estás mal y en vez de apoyarte para que te levantes me voy a darte con todas a murmurarte por ahí a difamarte por ahí a hacerte daño gloria al nombre del señor manual de que tú me viniste a hablar me viniste a hablar del espíritu santo o me viniste a reprender el pecado no te voy a decir algo lo que yo vine a hacerte fue a preparar tu terreno para la manifestación de la gloria que viene es que algo lleno no se puede llenar hay que vaciar hay que hacer espacio alabado sea Dios amo Dios al que está a su lado prepara espacio dile haz espacio dile haz espacio ¿sabes que yo tuve que hacer para que Dios me usara? pregúnteme que no pero si usted está así yo no voy no me quiere ya pastora ahorita se te hace que no le inviten más pregúnteme que ¿sabes que tuve que hacer? renunciar a todo ganándome siete mil diez mil pesos semanales y él me dijo no no es ahí que te quiero que ahí tú no fluyes métete para acá suelta todo y es para mi presencia que te quiero me gustaba mucho el grupito con los demás amiguitos estaba hablando con los mismos los mismos que me estaban a chismear a hablar mal de otros los mismos que me estaban a mirar a las mujeres con ojos carnales los mismos que me iban empujando al pecado siempre con eso me gustaba y Jesús me dijo deja las amistades que el único amigo tuyo soy yo Manuel el evangelio te quita amigos no el evangelio no te quita amigos el evangelio te quita obstáculos ay Jesús Jesús entonces señores estando unánimo lo primero que voy a ver es que allí no había más grande que otro allí no habían personas enfocadas en un mismo allí solamente habían personas enfocadas en un mismo propósito y en un mismo deseo y cual era ser llenos del espíritu de Dios el que está enfocado en ser llenos del espíritu de Dios no tiene tiempo de ver quien es lindo ni quien es feo quien se vistió bien o quien se vistió mal solamente tiene tiempo de alabar glorificar y buscar el nombre del Señor Jesucristo y empujar a otro a que se sumerjan en la presencia del Señor gloria a Dios alguien hará la gloria del Rey aquí por eso es que tenían todo en común señores entre ellos había gente pleitera y machetera como lo era Pedro entre ellos había gente resentida y odiosa como hay muchos en mi amada tierra Bolivia si pero sucede una cosa se pusieron de acuerdo para una sola cosa y que era ser llenos del espíritu de Dios escúchame bien préstenme sus oídos yo creo que lo que va a cambiar Bolivia entero no es lo mucho que tú te has preparado ni lo bien que tú te expresas lo que va a cambiar a toda Bolivia es cuánto tú ores y cuánto tú ayunas para que Dios rompa la cadena oh Jesus oh Jesus Dios está buscando mujeres atrevidas Dios está buscando mujeres arrebatadoras y no solo mujeres también hombres para que los hombres no se sientan mal y esto también es con ustedes gente que lo suelte todo para entregarse a Cristo por completo oh gloria a Jesús oh gloria a Jesús vamos yo quiero ver la iglesia alabando a Dios aquí quiero ver la iglesia alabando a Dios aquí segundo me doy cuenta que hubo alguien que se fijó en que Pedro estaba buscando la santificación y corrió a seguir el mismo camino de Pedro quieres la llenura del Espíritu de Dios imita lo bueno que hombres llenos de él están haciendo no pero no están aquí se me fueron los muchachos vamos a volver a cantar y si se me aviva es que yo veo como que más en la palabra cuando Dios habla cuando Dios habla todo el mundo se quiere callar y cuando él abre pide que le alaben cuando él abre pide que le alaben a su nombre a su nombre lo tercero que puedo ver es ayuda si mi hermano fue herido lo voy a levantar Manuel porque tú me estás diciendo todas estas cosas y lo que quieres saber cómo recibir al Espíritu de Dios pues ya te estoy dando las herramientas para recibirlo y voy a terminar con esto el punto número 4 que Dios me dio mientras estaba en el hotel y le voy a contar una experiencia que tuve con él cuando venía de camino llegando casi 20 a Potosí los muchachos que estaban conmigo me van a confirmar que no les estoy mintiendo quizás se dieron cuenta de lo que pasó pero Dios me dijo algo en el hotel y me dijo Manuel ¿sabes cuándo se va a manifestar ayudamiento? no cuando ustedes comiencen a hablar lenguas no cuando ustedes comiencen a avanzar sino cuando ustedes aprendan a conocer el secreto de amar a su prójimo como a sí mismo oh gloria hay cinco que les gustó esta palabra lo voy a repetir de nuevo a ver si alguien está listo para recibirla la presencia de Dios la manifestación del poder de Dios se va a hacer notoria cuando tú aprendes a amar a tu prójimo como a ti mismo alabado sea Dios aprende a amar a tu prójimo como a ti y les cuento esta experiencia para terminarles el mensaje pero que cortito fue así yo vine a hablar de lo que él me dijo hasta la hora no más nada mientras yo venía ayer de la paz hasta acá venía por Potosí y entrando y subiendo las montañas esas de Potosí comencé a sentir miedo y comencé a sentirme solo y comencé a sentirme triste y de repente el Espíritu de Dios me dijo mira hacia la montaña y cuando miré hacia la montaña yo comencé a decir como la lluvia se derrama de la montaña de la montaña hacia el mar que he derramado hoy mi vida buscándote con ansios aquel que ama mi alma sobre alas de balón y comencé a llorar y las palabras que comencé a decirle a Dios desde mi corazón yo le dije padre tengo miedo tengo miedo me siento solo y estoy triste yo no escuché la voz de él yo no escuché la voz de él que me dijo ¿por qué te sientes así? pero comencé a decirle ¿sabe por qué me siento así? porque una nación que tú amas tanto como lo es Bolivia que tú me dijiste que me trajiste aquí para provocar un avivamiento haya tanta discriminación y tanto odio entre ellos mismos me da pavor sentir el odio que hay en esta nación le dije Dios me siento quebrado porque estoy cansado de ver iglesias divididas y pueblos cada uno pensando en lo suyo y diciendo yo soy mejor que tú no yo a ti no te doy paso porque yo estoy preparado y tú no le dije tengo miedo le dije tengo miedo ¿sabes por qué? porque estoy harto de ver pastores en Bolivia hablando mal de mí solamente por hablar lo que tú dices que yo hable le dije siento miedo le dije siento miedo ¿por qué? porque son tanta gente aquí en Bolivia que no quieren juntarse conmigo porque dicen que yo soy esto y soy aquello por predicar tu palabra le dije me siento triste y me siento solo le dije ¿dónde está mi familia? ¿dónde está? y yo no me refería a mi familia carnal yo me refería a los que profesamos a Cristo le dije ¿dónde está mi familia? y le dije Señor dime si tú no quieres que yo hable en el campamento y yo no voy a hablar no quiero tener más enemigos no quiero que me odien más y de repente volví a escuchar la voz de Dios y cuando escuché la voz de Dios yo dije porque todo lo que hay dentro de mí me dijo mira la montaña y volví a mirar a la montaña y me dijo ¿qué ves? y le dijo veo muchas montañas juntas se ven todas juntas y me dijo ¿sabes qué te estoy enseñando con la montaña? le dije no ¿qué es lo que me estás enseñando? y me dijo que así como hoy te duele lo que está pasando así mismo te voy a usar y verás la humildad que voy a provocar y el amor que voy a manifestar sobre mi nación a la sándala y a la soja a la comenzar a mirar con el mismo ojo cuando se manifieste el espíritu de Dios pero escuche esto le dije papi te quiero preguntar algo ¿tú me amas? le dije ¿me amas? le dije ¿tú me amas? y me dijo te amo como a la niña de mis ojos te amo y te cuido como a la niña de mis ojos cuando me dijo esto yo me quedé y le dije Dios Roger ¿tú viste cuando yo me quedé en el auto a llorar? los que estaban ahí vieron yo no les conté nada a nadie ni a mi esposa no le dije nada lo tenía guardado hasta ahora ellos no saben porque yo estaba llorando y yo estaba llorando porque yo escuché a Dios que me dijo y así como eres la niña de mis ojos te he levantado por profetas sobre Bolivia y le vas a hablar a mis hijos y le vas a decir que se una porque estoy a punto de manifestar mi gloria y solamente los que aman a su prójimo como a sí mismo me verán cara a cara cara a cara cara a cara al que ganame la gloria de Dios y sabe que me dijo esto me dije señor tengo entendido que ahí van a estar muchísimos líderes y me van a odiar cuando yo le diga estas palabras que tú me estás dando dije me van a odiar no me van a amar muchos me van a mirar con cara fea le dije a Dios me dijo quieres que mi espíritu se derrame como lo profeticé en Joel y dije si lo quiero me dijo entonces obedece mi habla obedece mi habla porque te levanto como columna de bronce te levanto como columna de hierro no serás morido lo que yo planté nadie lo mueve y dile a mi iglesia escuchen lo que dice el señor dile a mi iglesia que si se disponen y se humillan de todo corazón yo raeré de raíz toda amargura de corazón todo enojo voy a sacar todo lo que están impidiendo que las mujeres fértiles puedan producir dile que mi espíritu es la fuente de vida que mi espíritu es el pasaporte que mi espíritu es la elge el canal que yo utilizaré para ascenderlo al cielo alabado sea Dios dile que me busquen que me busquen que se humillen porque voy a manifestar mi gloria y voy a traer avivamiento sobre Bolivia sobre Bolivia alabado sea Dios Bolivia está preparado la mujer de Bolivia están listas están listas grítame fuerte amén si está lista grítame fuerte amén grita fuerte amén con esto lo voy a cerrar con esto lo voy a cerrar volví a escuchar la tercera vez escuché al espíritu de Dios gritar y decirme Manuel unánimes juntos cuando me dijo esta palabra vayase preparando para que se ponga de pie vayase preparando para que se ponga de pie dijo unánimes ándale juntos le dije señor que me estás diciendo me dijo Manuel cuando el pueblo de Israel gritó gloria a Dios lo que derribó los muros de Jericó no fue su gloria a Dios de Catacayama y le dije que fue Manuel me dijo un pueblo unido jamás será vencido un pueblo unido ay gloria a Dios es un campo de fuerza y un peso en el mundo espiritual hay alguien aquí que está listo hay alguien aquí que está listo la mujer de este lado está lista está lista para hacer campo de fuerza está lista de este lado para hacer campo de fuerza gloria a Dios me dijo Manuel lo que hace que mi espíritu se mueva a favor de una nación es un pueblo unido es un pueblo junto póngase de pie tomase de la mano con el que está solo que vamos a hacer una nación de poder estoy viendo el espíritu de Dios moverse aquí perdónenme hermano que yo estoy hablando lengua pero estoy viendo un ángel moviéndose con una espada hay serpientes demoníacas que hoy van a ser cortadas en dos pedazos la iglesia no seguirá más con atadura la mujer chismosa dejarán de chismiar la mujer distraída dejarán de distraerse se va a meter Dios va a soplar Dios hay alguien aquí hay alguien aquí conmigo va a soplar tómese de la mano tómese de la mano tómese de la mano que vamos a hacer algo profético no se arrodille nadie miren esto se llama acción y movimiento yo no le dije nada a esas mujeres pasan aquí adelante yo no le dije eso ellas lo vieron en el mundo espiritual ellas vieron hay que pasar porque vamos a arrebatar algo y se trajeron tomadas de la mano ya saben a los que vinieron hoy ay 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 Dios mío siento que cuando la iglesia grita esto va a temblar grita mi amén si usted está listo grita mi amén grita fuerte amén grita amén desde allá atrás hasta aquí adelante fuerte mira 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 fuerte fuerte ay gloria ay gloria escuché esto escuché esto Dios me permitió ver algo quiere que se lo rebele allá atrás quiere que se lo rebele Dios me permitió ver algo yo siento la presencia de mi amado en este lugar escúchame otra vez yo pude ver en los aires como un tipo de dragón pero raro un dragón raro en los aires y cuando vi este dragón el dragón lanzaba fuego y el fuego que lanzaba no quemaba dividía escúchame el fuego venga acá mi hermana a esa sierva que está ahí no lo distingo bien a esa hermana que está ahí si a ella venga acá venga acá corra venga acá ojo yo no conozco a esa hermana no sé quién es venga acá mi hermana es que voy a hacer una locura aquí yo no conozco a esta hermana si subase acá venga mamita venga yo no sé quién es esta mujer pero la estoy llamando pastorita Amanda venga acá madre mía venga acá gorda que necesito que usted esté aquí de respaldo mío también yo no conozco a esta mujer pero lo que yo voy a hablar ella lo va a entender pastora yo vi una visión en los aires y vi un dragón raro ¿por qué digo raro? porque el dragón tenía cuerpo de dragón y de serpiente y cuando veo esta culebra en los aires este dragón en los aires el fuego que lanzaba no quemaba dividía y yo dije que es lo que está dividiendo y me dijo el Espíritu de Dios está dividiendo el pueblo está dividiendo la iglesia y le dije ¿qué hago? me dijo ¿sabe cómo se rompe esa maldición? y ¿cómo se reprende ese dragón cuando la iglesia se une? tómeme del codo tómeme del codo pastora agárrese de la mano allá atrás y me dijo dile a mi iglesia que grite a los cuatro vientos división fuera 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 división mira se vuelve Dios se vuelve Dios allá atrás allá atrás allá atrás allá atrás todo lo que le damos todo lo que le damos ahora hay alma ahí hay alzay en el mejor ahí hay alzay escucha eso pastora ahí agarrado de la mano ahí agarrado de la mano repita lo que le voy a decir ahora tómese de la mano pastora por favor allá atrás pendiente pendiente si alguien cae por ahí atrás siendo tocado por Dios tráiganlo aquí adelante ay miren hay muchas mujeres hay muchas mujeres heridas aquí que Dios la va a sanar hay muchas mujeres golpeadas aquí que Dios la va a sanar por allá atrás yo estoy viendo Dios rompiendo esta arena casa maya y roba aquí una soja agárense de la mano repérense agárense de la mano y digan conmigo digan conmigo resentimiento ahora fuera 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 mira, 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 mira allá atrás allá, allá, allá fuera ahora mira, mira arriba allá, allá, allá arriba ay musi es ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se metió a Dios! ¡Se metió a Dios! ¡Se metió a Dios! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Corre! ¡Corre! ¡Si me están quemando, corre! ¡Corre! 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 ¡Si te está quemando, corre! ¡Corre! 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 ¡Si siente a Dios, hable lengua! ¡Hable lengua! ¡Sala! 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 ¡Miren! ¡Hagamos algo profético! ¡Las mujeres y los hombres que están allá atrás! ¡Si siente la presencia de Dios! ¡Agarra al que está a tu lado y tráelo corriendo hacia adelante! ¡Agárralo, agárralo, agárralo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira, mira, mira! ¡Ven, tráelo, tráelo, tráelo! ¡Tráelo corriendo! ¡Agarralo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira, mira, mira! ¡Ven, tráelo, 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 tráelo! ¡Tráelo corriendo! ¡Tráelo corriendo! ¡Sala! ¡Iramasayana! ¡Evatanazana! ¡Me parece! ¡Me parece que no me entendieron! Si tú que estás allá atrás, sea hombre o mujer, sientes a Dios, agarra a la persona que te queda al lado y tráela corriendo aquí adelante. De este campamento van a salir mujeres llamando a su prójimo como a sí mismo. Y mujeres con la visión de Débora, diciéndole a lo barán, o te levanta tú o voy yo. O te levanta tú o voy yo. Yo le dije a Dios, yo le dije a Dios. Dios, si no me usas en Bolivia, sácame de ella. Me dije, si no me vas a usar en Bolivia, sácame de ella. Y me dijo, si no te he sacado, ¿por qué te voy a usar? Me dijo, si no te he sacado, te voy a usar. Esa mujer que está ahí detrás. Esa mujer que está ahí detrás. A ella, sí, a ella. La que tiene la cosa en el cuello. Usted, mi amada, venga acá, corra rápido, hágame el favor. Míreme, yo a usted no la conozco. Y desde que yo comencé a predicar, yo vi algo sobre su cabeza. Y dije, Señor, yo no quiero decírselo. ¿Por qué a esa mujer le tengo miedo? Y yo no la conozco. Yo no la conozco a ella. Y le dije, Señor, le tengo miedo. Y le dije, ¿sabe por qué? Es que le veo cara de mujer difícil. Escúcheme. Me dije, no me va a creer lo que le voy a decir. El Señor me dijo, dile, porque ella sabe lo que le estoy hablando. Y es que yo de repente vi que salió de tu boca una espada encendida en fuego y se puso sobre tu cabeza. Desde que yo comencé a predicar. Y le dije, ¿qué es eso? Y me dijo a ella. Dije, ay, salió. Hay algo que se rompió en tu casa ahora mismo. Me dijo el Señor, dile a ella que el diablo la ha estado persiguiendo y ha querido detener el llamado que puse en ella. Porque sabe que hay gente de su familia atada que a través de ella van a ser libres. Y he puesto un espada de fuego en su boca. Reprende los diablos. Y los diablos van a salir corriendo. Ay, salda aquí, ma. Ay, salda, ay, asoja. Anda la masoja. Y hay gente que me va a señalar porque yo te estoy ministrando esto a ti. Porque hay gente que ni siquiera cree que tú eres cristiano. Hay gente que vive ahí. Y se sonríen contigo así. Y por detrás son así. Te dice el Señor, los ciclos de menosprecio van a terminar. Y llegarán los ciclos de exaltación. Porque mi gloria traerá exaltación a tu vida. Vamos, sacanda. No has visto nada. Escúchame bien. Tú no has visto nada. No has visto nada. Y en tu familia estoy yo. Te dice Dios. Sobre tu casa estoy yo. Te dice Dios. Ay, gloria a Dios. Le dije que esta noche hay los pimientos. Tómala, tómala. Arrebátale esa palabra. Arrebátala. Sama. Dios mío, ¿dónde hay un héroe en la hambre que dio del cielo? Tómala. Sama. 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 Toma, 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 toma. Lo último que voy a hacer antes de orar por los enfermos. Porque creo que hay tumores que van a desaparecer. Cáncer van a desaparecer. Infecciones van a desaparecer. Problemas del corazón. Articulaciones. Problemas en la vista. Problemas en el cerebro. Arracatabarashantaracayamahatarabaki. Tú sientes a Dios, amor. Tú sientes como se está moviendo esta gloria. Lo último que voy a hacer antes de orar por los enfermos. Escúcheme. No lo haga por emoción ni por hacerlo. Hágalo con un propósito. Tómense de la mano todos. Allá atrás, los que están aquí, tómense de la mano todos. Sanda, ataba y seco, tante. Los que están atrás, los que están alante, tómense de la mano. Escúcheme. Cuando terminemos de repetir lo que les voy a decir. Gritaremos bien fuerte siete gloria a Dios. Y esa gloria a Dios. Va a hacer que el ídolo mayor de esta ciudad caiga. Hay un altar a un ídolo mayor que va a caer. Vive, yo ven, con la presencia estoy. Abaza, canda y caballosa, mané. Cuando gritemos siete gloria a Dios. Hay piedras que se van a remover en tu vida. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? Grite fuerte, amén. ¿Lo crees? Que tiemble todo tu arija. ¿Lo crees? Vas a repetir conmigo lo que voy a decir. Y luego gritamos siete gloria a Dios. Y terminamos el rompimiento. A la cuenta de uno. Dos. Y tres días conmigo. Por mi familia. Por mi ciudad. Por mi iglesia. Por mi ministerio. Por mi llamado. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Suscríbete! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Dame guerra! ¡Guerra! ¡Guerra! ¡Suscríbete! ¡Yo siento un ejército de ángeles! ¡Siento un ejército de ángeles! ¡A toda la banda! ¡Dios está aquí! ¡Vivaos! ¡Está! ¡Ay, gloria! ¡Suscríbete! ¡Andé! ¡Feliz! ¡Legio! ¡Yaú! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Con espíritu! ¡Con espíritu! ¡Con espíritu! ¡Aca, ca, ca! ¡De opresión! ¡De incredulidad! ¡De enfermedad! ahora ahora suelta 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 mira mira suelta 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 obreción fuera 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 mata ¡Sama! 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 ¡Dígalo! ¡Toda! ¡Toda! ¡Enfermedad! ¡Ahora! 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 ¡Por el poder de la sangre! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Mira! 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 ¡Dios! ¡Dios! ¡Esa mujer está haciendo sanada! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Allá también! ¡Ay! 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 ¡Sana! ¡Allá! ¡Wow! ¡Santo! ¡Wow! ¡Santo! ¡Allá atrás! ¡Ay, carpa! ¡Ay, carpa! ¡Venga! ¡Agua! ¡Agua! ¡Anda! ¡Dejo que usted no diga nada! ¡Estoy viendo un trabajo que Dios está haciendo acá! ¡Ahora mí! ¡Por favor! ¡Lo abierto! ¡Agua aquí! ¡Estoy viendo un trabajo que Dios está haciendo allá! ¡Ay! 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 Wow, mira Yo tenía tiempo que no escucha nada Al espíritu de alguien Interceder por sí mismo Señores Pírala la interpretación de lenguas Pastora, tenía tiempo Yo tenía tiempo, pastora Que no he escuchado a alguien Interceder por sí mismo O sea, su espíritu Clamando al Padre, diciendo al Padre Mira, lo que ya necesita es esto Yo no voy a decir lo que ya está pidiendo Porque eso es fin, colmando al Padre Era el libre de tu azote Libre Libre de tu azote Apaga la macalla Denle un trozo fuerte a Cristo Que está aquí